La experiencia de estar perdido en el desierto está súper bien recreada No sé a dónde estoy, no sé a dónde estoy yendo Lo único que sé es que cada vez tengo menos repelentes Buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestras aventuras en la isla Pokémon Hoy quiero tanto explorar las zonas nuevas como resolverlo en el desierto Así que doy más vueltas y vamos con el capítulo Vamos a ir directamente a esto tío, que quiero resolverlo No debería costar demasiado ahora Entiendo que una vez que resolvamos todo tenemos que volver aquí, ¿verdad? En principio esta es la última ya ¿Cuántos pasos nos quedan? 150 No es aquí, ¿en serio? Ah, si no es aquí, ¿dónde es? Puede que fuese en las ruinas aquellas que vimos el otro día Ah, se nos ha gastado el tiempo A lo mejor es aquí, ¿no? Esto tiene como pinta de ser algo, ¿verdad? Estas rocas aquí puestas La cantidad de pasta que me estoy dejando de repelentes aquí no es ni medio normal, ¿eh? Y otra vez para afuera Por favor, que sea por aquí arriba Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡No! ¿Dónde es? Por cierto Me he dado cuenta antes cuando lo he activado que no ha habido ningún tipo de sonido A lo mejor va a estar con activarlo una vez Vamos a probar la teoría Los mapas se están repitiendo de alguna manera La cosa es cómo Seamos lógicos ¿De acuerdo? Las pirámides están compuestas de bloques gigantescos de piedra Se ha teorizado que seguramente tendrían que ser llevadas por río Por lo tanto, la pirámide tiene que estar en una zona cercana al agua Estamos en un desierto Pero puede que haya algo de agua por algún lado He visto vegetación Así que a lo mejor es por ahí Sé que tiene absolutamente nada que ver O sea, lo que he dicho Pero bueno Yo qué sé, por intentar algo Mirad, aquí hay un cactus Esos que estamos cerca ¡Una Pokémon! ¡Vale, vale, vale! Esto se vende carísimo, ¿no? Ah, pues para comprar repelente, para hacer Llevo 7 años yendo hacia abajo Y de momento no he encontrado nada La cosa es que pensaba que yendo 5 años para abajo no encontraría nada Y encontraría ITNS Así que sigamos ¿Sabéis qué? Vamos a hacer un pequeño stop, ¿de acuerdo? En la exploración del desierto Que vamos a combatir contra los rivales ¡Ah! Hay más gente que antes, ¿otra vez? A ver, ¿tú quién eres exactamente? ¿De acuerdo? Ah, low Ok ¡Grabber al 26! Ah, no supongo que sea un problema, ¿eh? Giga drenado ¿Cuánto le quitamos? Muchísimo Bien, bien Fuerte florista Ahí está el cubito nuevo Reventando ¡Uf! Cuidado Ah, voy a cambiar por si acaso Vale, que está reventando Pero no tanto ¡Ha curado! Ok Pues usan super potis estos, ¿eh? Florista nos está ayudando un montón, ¿eh? O sea Le ha venido como un anillo al dedo al equipo Su inicial es un machoque Ah, por favor No digas que esto va a tener Algún ataque tipo siniestro, ¿eh? Please ¡Sí! ¡Lo sabía! Vale Pero se ha quitado poco Menos mal ¿Cuánto le quitamos? Bueno O sea, un crítico La cosa es que es tipo lucha, tío Si entra el alma, te lo revienta Y el teatro es nivel 15 Por suerte tenemos al florista Que lo aguanta también Giga drenado Ahí está Con el rival nuevo puesto en su sitio Vamos a comprar más referentes Se vende por 20.000, ¿sabes? ¡Ja, ja! Bastante bien Esto se llama invertir Aunque quizás me estoy pasando un poco Si con esto no encontramos la pirámide Yo me rindo Es que tendría que ser aquí, tío ¿Verdad? La experiencia de estar perdido en el desierto Está súper bien recreada No sé dónde estoy No sé dónde estoy yendo Lo único que sé es que cada vez Tengo menos repelentes Es que la zona de las estatuas Aquellas aparecía, tío O sea La zona La zona aquella de las tres estatuas La encontramos el otro día Pero no sé cómo Bueno, claro Espérate Voy a ver mi propio vídeo Dame un segundo Vale No lo he visto del todo Pero siguiendo hacia la izquierda De acuerdo Que estoy suponiendo Que tenemos que ir a las estatuas esas Pero ¿Es que otra cosa? ¿Y este señor quién es? Estás perdido Ajá Pues ya somos dos Bueno Último intento Ya no me cae dinero para más Seguramente haya recortado bastante Pero mi resumen de lo que ha pasado Después de unos 40 minutos Buscando en el desierto No he encontrado absolutamente nada Me he gastado todo el dinero En intentar ir otra vez Y tenemos como 30 repelientes menos Fantástico Lo siento Ken Pero tú vas a pagar por todo lo que ha pasado La verdad es que vamos bastante sobrados Contra los rivales ahora mismo O sea Uff Mete bastante el ratiquete O sea Este sí que es un problema Por suerte en principio Cubito lo aguanta bien Por el tipo roca De acuerdo Contra el paquitar Nada, nada Estamos bien Pues nada Esto ha sido bastante más fácil Que encontrar la pirámide El río no lo habíamos explorado Así que vamos allá El juego me gusta bastante Pero el que te ataquen Pokémon En todas partes Como si fuese todo huevas Tío Es un poco un problema Por cierto ¿Podemos ir por el agua verde esta? Ah Pues sí ¿Cómo que la mochila está llena? ¿Perdón? Tengo un límite de ítems ¿En serio? Pues Vamos a tirar cosas ¿No? Venga Me ha visto de fuera de cámara Por favor Y encima me va a bloquear el camino ¡No! ¿Cabe? Vale, bien Por cierto ¿Qué bien iría? El cura parálisis Que acabo de tirar Otra placa Perfecto Esto si no me equivoco Lo podía guardar en algún sitio ¿Verdad? No había un banco de ítems En el PC Pero en este juego no hay PC Eso es un problema Ah El veneno aquí Lo aguantas, ¿no? Cura de combate Igualmente tenemos un antídoto Después de todas las fusiones No me fío Es cosa mía Vamos a encontrar esto súper rápido Una pizza de estrella Esto se vendía por 5.000, ¿no? Igualmente voy a volver Me da la sensación de que hemos explorado muy poco ¿Qué dice? Sale Bulbasur aquí Ah No lo puedo capturar Pero bueno ¿Perdón? ¿Qué es esto? Ah Esto de novena Pero No sé ni qué se supone que es Entiendo que es tipo eléctrico, ¿no? Porque es amarillo Hasta ahí llego Pero bueno Vamos a huir Bulbasur Como sigas apareciendo Voy a usar un súper repelente De hecho lo voy a usar ya Aquí está Nos quedan 9 a todo esto, tío Qué desastre lo del desierto En fin, vamos esquivando Y iba a decir Vamos esquivando los entrenadores Pero no es posible Por suerte son bastante fáciles Dejarme pasar Y no es este camino para nada, ¿eh? Porque de aquí no podemos bajar Por cierto Quizás se han pasado un poco Con las Pokémon ahí dentro, ¿eh? Para llegar hasta aquella zona Temos que dar toda la vuelta Por el agua Y girar, ¿no? O sea, en principio Por aquí llegamos Pokémon encontrado pescando Zélder Uh Pues, ojo, ¿eh? ¡No, que no planta! Ay, ay, ay Cuidado Cuidado, cuidado Estoy pasando bastante rápido En los combates Contra los entrenadores Y no me he dado cuenta Que esto es planta bichos Vamos a cambiar La situación es una mejor del mundo Le pegamos muy poco Al Beattyfly Y este ¡No! 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 Pues no La situación es la mejor del mundo Iba a decir Que le pegamos un poco Al Beattyfly Y tengo el equipo Bastante reventado Cubito Tú un golpe lo aguantas, ¿verdad? Chupavidas Uf, menos mal Va a caer, ¿verdad? Es por cuatro Dale, dale Cae, ¿no? Bien Crítico de más Por si acaso Bicamol evoluciona tan pronto Ah Esto es un problema gigantesco Vale Tóxico ha entrado Muy lento Pero tiene muchísimo ataque especial De acuerdo Nos está atacando Perfecto Le queda un Pokémon, ¿eh? De acuerdo Agilidad Por favor, bonita Pégale ¡No! Psico rayo Uf Tengo que cambiar, ¿eh? Cae, ¿verdad? Ahí está, tío No puedo creer Que hayamos perdido Un Pokémon contra un random Tío No me lo puedo creer Que a ver Ya pasó el otro día Pero bueno Pues nada Otro Pokémon que acaba aquí ¿Qué remedio? Voy a llevarme a Ciruro Porque es nivel 22 Me da mucha pereza Entrar un Pokémon de cero Se está haciendo muy monótono El tema Derrotar rivales Después ir a subir rango Y demás Así que creo que lo voy a cambiar Un poco Vamos a intentar subir Otro rango, ¿eh? Esto es como el de Libby, ¿no? Es una entrenada personalizada ¡Humbreon! ¡Sí, ni además! ¿Ok? Rayo confuso Por favor, florista Florista, ¿eh? Please Vale, bien La cosa es que ahora No puedo cambiar ¿De acuerdo? Porque si cambiamos Nos va a envenenar ¿Cuánto nos curamos? Bueno En teoría da para aguantar Ataque rápido Ahí está Lo aguantamos Y con un poco de suerte Acá con el veneno A ver, por favor ¡No! Vale, pero ahora sí Perfecto Y este es el primer combate Del rango, ¿sabes? Por cierto Hoy se está pasando Más tiempo, muñato Paralizado Que sin estarlo ¿En qué momento Hemos pasado a luchar Con un Arkane, tío? Ah, pero bueno Menos mal que Dalmat Está fuertísimo, ¿eh? Antes no lo he comentado Pero esta entrenadora Me suena un montón O sea Un momento que salga en pantalla Ahí está Ahí está Me suena pero no sé De qué juego de Pokémon, tío No es un personaje de este juego Es un personaje De algún juego de Pokémon anterior Pero no sé de cuál Seis Pokémon ¿Ok? Castform A ver, con un poco de suerte Con un Dálmata Triturar Aguantado ¿En serio? Granizo No Aquí el tiempo está rotísimo Porque no se acaba nunca Cloister ¿Qué dices? Cloister es defensor físico Florista puede ser buena opción Pero esto va a tener a Isar, ¿verdad? Bueno, no Directamente nos va a bajar la defensa ¿Cuánto lo curamos? Ahí está Aguantado ¿Qué tiene? A Focus As O algo de esto No Simplemente aguantado sin más En serio Y ha cambiado ¿Vale? Masquerain Ok, ok Los combates empiezan a ser más difíciles ya, ¿eh? Tenemos que conseguir algún método Para entrenar Pokémon Porque tengo el equipo Un poco de aquella manera Y tenerlo más fuerte No estaría mal También, sobre todo Para que todos los combates No fuesen Dálmata Mordisco O Dálmata Triturar Que menos mal Tenemos al menos a Florista Que también reparte bastante Por cierto Se dio el granizo No duraba para siempre O puede ser que dura para siempre Cuando lo pone un Pokémon En plan con nevada Y cosas así Porque el otro día La arena duró todo el combate Por cierto Uf Dale No va a caer, ¿no? Ah Bueno Cuando no queda otra Dálmata Espero que caiga el uso Habiendo un golpe No Vale, aguanta Dálmata Vale Está la cosa complicada Por último combate Voy a abrir con el chat Simplemente para ver Que tiene el rival ¿De acuerdo? No confío demasiado en él Pero bueno Seis Pokémon Kangaskhan Ok Tiene mala pinta Me interesaría bastante Que utilizarse algún tipo de poción O de ítem curativo en sí Para poder usarlo nosotros Por cierto Se ha dormido Perfecto Por favor No te despiertes No te despiertes No te despiertes No te despiertes Se ha despertado Lo revienta, ¿no? No Ok Triturar Vale, Kangaskhan fuera De Kangaskhan 5 Cae Vale Pues con un poco de suerte Se puede ganar, ¿eh? Si no tiene nada más rápido Electro Eso va a ser más rápido 100%, ¿eh? Swift ¿Lo aguantamos? Uf Vale Con un poco de suerte Será más lento que Dálmata, ¿eh? Ha cambiado A Cloyster Nos jugamos muchísimo con Florista Lo cual no está nada mal Pero el resto del equipo Lo veo mal, ¿eh? Estoy tirando tóxico A ver si se despierta Que ahora va a resultar Que se va a quedar dormido 5 turnos Cuando necesito que se despierte Y a bajarlo así Porque no quiero gastar Magia drenados En serio En serio Triturar No va a ser suficiente Oh, ¿sí? ¡Ojo! Vale Depende de lo que tenga Se puede ganar, ¿eh? Salas Esto tiene bastante defensa física No, no Aguanta No Tan cerca, tío Qué desastre Está saliendo todo mal, ¿eh? Estaba fuera de cámara ¿De acuerdo? Estaba fuera de cámara Buscando la pirámide ¿Vale? Eh, dame un segundo ¿Sabéis qué ha pasado exactamente? Eh, os explico ¿De acuerdo? Me ha dado por ir aquí Hacia la derecha ¿De acuerdo? Aquí está la pirámide ¿Qué os parece? Después de estar prácticamente Una hora buscando la pirámide No había pensado en No, voy a darle a la derecha Aquí está Simplemente Es que es increíble Es increíble No estoy ni contento Por haberla encontrado Estoy enfadado Vamos a entrar Bueno, un momento ¿No? Déjame un segundo Aquí, bien Para la miniatura Completo Ahora sí A la pirámide ¿Qué habrá aquí, tío? De momento Un laberinto bastante grande Por lo menos No sale en Pokémon Aunque creo que tenía puesto El repelente todavía Pero bueno Aquí te tienen que dar Un legendario, ¿no? Mínimo Una lámpara antigua Puede encender las luces ¿Ok? Sí, tenemos el repelente puesto Voy a usar otra vez Por si acaso, ¿vale? A ver, ¿qué es? ¡La lámpara! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué maravilla! Esto es otra cosa, ¿eh? Ah, pero se va cortando De acuerdo Tengo que ir pisando Todas las lámparas estas Bueno, las lámparas Los puntos estos de luz Vale, hay que dar la vuelta Entiendo, por arriba ¿Por aquí? Tampoco Bueno, hay una escritura En la pared Tenemos que volver con luz A ver, ¿qué pone aquí? Ah Ok Lo segundo es Una T Una O Una A y una N Toan Entiendo que dice Toan Después, debajo dice Torce Toan Torce Si alguien habla Un known Por favor Que me lo traduzca Voy a comprar otra vez Más repelentes Y volvemos A estas alturas Podría haberme comprado Ya el martillo Pero bueno Voy a suponer Que la pirámide esta Tiene que haber algo increíble Yo que sé A lo mejor al final del todo Está la megapulsera O algo así Ah, por cierto El sitio ahora es distinto, ¿no? O es cosa mía Lo que me faltaba Que cada vez que entremos aquí Sea distinto En fin A ver, a buscar Esto es un puzzle ¿O esto qué es? Ah, fantástico De acuerdo Tenemos que seguir el camino, ¿no? Está cerrado Solo se abre con la luz Pero no se puede, ¿no? Esto Porque sería Entrar por aquí arriba Y aquí te caes, ¿verdad? A ver Voy a probarlo, ¿eh? Ah Era la siguiente Que se rompía Ahí está Se rompe ahí No podemos avanzar, ¿eh? ¡No! ¡Se me ha acabado el tiempo! Tiene que haber algún secreto Tochísimo en la pirámide esta, tío Cien por cien O sea No es normal Sino que sea tan difícil Por cierto No cambia, ¿eh? Es siempre el mismo sitio La única salida de este sitio Es por aquí O sea Tiene que haber algún tipo de clave Para pasar por esta zona, ¿eh? Supongo que la idea sería Conectar este camino Con este Pero no se puede O sea Tampoco me acabo de encajar Que hay dos subidas O sea Esta subida ¿Para qué está? Exactamente Vamos a ir por la derecha esta vez Hay una pokeball y otro cartel Con un poco de suerte sabremos algo ¿Una parte amarilla? ¿En serio? ¿Y aquí qué pone, tío? Ah Lo de abajo es una F, ¿vale? Eso lo sé Es que no sé ni en qué idioma está esto, ¿eh? Porque el juego originalmente está en portugués Así que posiblemente está en portugués Lo de los unknown Lo de los unknown O en inglés A saber Pues se acabó Eso sí Antes de cerrar el día Me gustaría encontrar el segundo portal de la cueva Porque si no me equivoco Es el único que nos falta, ¿verdad? Además Este sitio no lo hemos mirado nada Ay, qué mal se me dan los pulis de hielo, tío Aunque, bueno Este precio es facilito, al menos A ver Vamos por aquí Directamente al hoyo Como tiene que ser Por cierto Eso es una salida Ah No se puede llegar, ¿verdad? O sea Ya decía yo que nos han encontrado entrenadores Ah Voy a esquivar, ¿eh? Por favor Que esto puede ser complicado ya ¿En serio? Bueno, estamos en otra zona, al menos No sé en cuál Pero bueno Tenemos cuerdas de huida, por si acaso ¡El portal! ¡Está ahí! Guau, pero va a ser complicado, ¿no? O sea Podríamos que dar toda la vuelta Y de algún modo llegar a la parte de abajo, tío Tendrías que tener más cuidado Porque últimamente voy demasiado confiado en los combates Y habéis visto lo que ha pasado antes ¿Será por aquí? ¡Sí! ¡El portal! Bueno, espérate ¿Es el primer portal? Voy a aceptar mi derrota Me voy a ir por el portal, ¿de acuerdo? Y creo que es un buen punto por ir dejándolo Bueno, gente Hasta aquí el capítulo de hoy Si tenéis algún tipo de teoría O algún tipo de información Barrita a pista Sobre lo de la pirámide, ¿vale? Porque estoy perdidísimo Me ayudaría Pero en fin Eso Muchísimas gracias por haberlo visto Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!